¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estirado. Vamos a mantener en plancha, abrimos, cerramos y estiramos a otro lado, lo hemos cambiado. ¿Ya cambiamos de lado? Ya. Vamos a plancha normal, empezamos a extender, tenemos la posición en plancha, lo mismo en el cubo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Vamos a ver. Hablamos un poquito. ¿Ya está? ¡Ah! 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 Aguacateiro Morangue. ¡Ah! 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 ¡Estaba hecho una raza. Vamos al otro lado, empezamos, abrimos el tiempo. Muchas gracias de los dos. Estimando manos estiradas, abrimos 10 tiempos. Estimando manos estiradas, abrimos el tiempo. 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 Porque trae ese alquilistal atras 10 por lado 2 O sea que se nos vino la noche seule ¿Viste a ver? se me salen los condimentos de aquí Se me salen los condimentos de aquí No huele, no se eche unos pedos netas El otro día no quería pasar ayer Dije chismoso Me estoy a tocar y le lloraba a los ojos Estamos en la liga a un lado Vamos a tratar de ir balanceándonos Las rodillas funcionan lo más que podamos Vamos a balancear lo más que podamos Si no puedes te apoyas en tus manos Y ahora quien podrá ayudarnos Yo Ahí mismo cambiamos Más noble que una lechuga Lo mismo nada más Extendemos una pierna y rotamos hacia el lado de la rodilla que está flexionada La mano no se separa del suelo Y metamos la más que podamos Cinco por lado Es al revés Quieres girar hacia allá Terminando las cinco cambiamos lado La que está flexionada es la que levantas el brazo Si Cargamos lado ya cambió Ya 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 Mañana queda Buscamos a nuestro compañero Mejor nada más Volviendo hacia allá Viendo el lado contrario Estamos en medio de sentadilla Vamos a hacer círculos al mismo tiempo Hacia el frente Al mismo tiempo Ah Gus Gus está imparado Gus Gus Sentadilla Teniendo las cuatro Diez tiempos Que no salía Una de las dos No les gustan No les gustan No les gustan No les gustan Decurando Cambiamos Su perfil Diez Que le vas a hacer hoy Que delante Wey Último ejercicio La de la de la Clim Vamos a avanzar Vamos a bajar lo más por lo que vamos y al mismo tiempo volamos la liga, mantenemos 2-3 segundos, subimos. 10 reproducciones lentas, mantenemos 2-3 segundos, 10. Cambiamos el perfil y con eso vamos a ir terminando hoy. Bien, aguanta en 2-3 segundos, ya, subo. Vamos a bajar lo más por lo que vamos a seguir con la movilidad de calma. Bien, aguanta en 2-3 segundos, abajo. Bien, aguanta en 2-3 segundos, subimos.